¿Qué pasa con los vecinos? No sabemos si estaba en alguna familia. ¿Andaba drogado este sujeto? No puedo ya establecerlo porque no tengamos algún dictamen, sin embargo ya le corresponderá al ministerio público establecerlo. ¿El ataque por qué se dio? Lo único que nada se le puedo decir a Sebastián. ¿Y el ataque por qué se dio? ¿Cuántos años? Ahorita les consigo el nombre. ¿Qué temático? ¿La vivienda y vehículos que hay ahí ya es parte de la gente que ponga la denuncia? Es parte de la investigación, en dado momento nosotros hacemos el parte, nos comunicamos y en dado momento ya un perito venga a evaluar los años que tiene cada vehículo y las denuncias. ¿Qué calibre de los casquillos? Al parecer nueve. Nueve, nueve. ¿Nada más de una arma, secretario, o de varias? Al parecer estamos hablando de dos armas que trae a esta persona, sin embargo, ya ese es un proceso de investigación. ¿Qué calibre de las dos armas? Al parecer nueve. ¿Aguantó en tu y todo, secretario? ¿Para traspasar el parabrisas de este coche es calibre más grueso, no? Más alto. Ah, bueno, como dice acá Gerardo, yo creo que para traspasar debe ser un calibre más grueso, pero eso ya está de acuerdo a un peritaje. ¿Por qué fue esto? ¿Sabe por qué fue esto? ¿Por qué fue? Sí, fue por parte de un reporte de una violencia familiar, obviamente una agresión a una femenina, pero bueno, esa es parte del reporte, ya le corresponderá. ¿Y cómo se dio el ataque a los policías? Le corresponderá parte del visto. ¿Y cómo se dio el ataque a los policías? ¿Cómo los atacaron a los policías? ¿Los recibió? Al llegar al lugar, atender ese reporte, pues bueno, fueron recibidos por detonaciones y en dado momento lo que ustedes ya observan aquí, no nada más exclusivamente a la... ...a la unidad de policías, también se observan a diversos años. ¿Cuántos disparos haces, más o menos, hay 12 casquillos al menos? Sí, y estuvo en subsecuente, sí. ¿Cuántos casquillos hay? Pues estamos subsecuente, no sé, esa es una situación que ya en dado momento ya, mediante un peritaje, mediante un aspecto profesional. ¿A qué hora fue el reporte de lo de la violencia? Aproximadamente a las 9 de la mañana, como mencionaba, un poquito antes de las 9 de la mañana. ¿Habían tenido algún antecedente con esta persona? ¿Tiene sido detenida anteriormente? Bueno, algunas, mira, a veces tenemos algunos reportes de este tipo. De algunas detonaciones, pero bueno, sí ya lo estábamos trabajando también con el ejército. ¿Pero de esta persona en específico de detenida? No teníamos en específico, tenía una cuestión de irlo checando y también platicar con los dos. ¿De quién agredió a su esposa, a su pareja? No sabemos nada. ¿Y la mujer? ¿Una violencia doméstica? ¿Y la mujer está bien? ¿Ya la trasladaron? ¿Qué pasó con ella? Una vez que tengamos ya todos los reportes del 911 para... ¿La casa ahorita está sola? Estamos checando todavía. ¿El militar ha retirado a él? Aparentemente si ya es una presión de una investigación, ahorita lo que tenemos por menores es el hecho, a la hora que sucedió, ni lo que en dado momento... ¿Qué condición les pidió para entregarse? No, tampoco es una situación ya... No, 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 no Gracias por ver el video.